La palabra de la Presidenta, los días colegios que estén llenos del Espíritu Santo. Que la ley no se lleve a cabo, ya lleve en contra de la vida. Que el Presidente y la Nación, que el Presidente, que el Presidente, que el Presidente, que el Presidente, que el Presidente de la Nación, quede lleno del Espíritu Santo. Que la sangre del Cristo se vierta en los hacedores de estas leyes. que la sangre de Cristo proteja la vida de estos niños Aleluya 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 A cierta forma todos aquellos que estén con bastones que se pongan de miedo todos aquellos que estén con bastones que se pongan de miedo todos con bastones que se pongan de miedo ahora levanta su bastón que el Señor Todopoderoso fortalezca mi cuerpo que camine sin el bastón que el poder del Espíritu Santo llegue a ustedes que pueda caminar sin bastón aquellos que puedan que lo intenten con el bastón arriba que caminen hacia adelante sin el bastón un aplauso que caminen que el poder del Espíritu Santo que el poder del Espíritu Santo Bring the walking stick, try on el bastón. Bring the walking stick and come forward. Somebody carry the walking stick also with them. Incluso uno llegó a ser el bastón. Hallelujah. Hallelujah. Lift up the walking stick, levanten el bastón. Lift up the walking stick, levanten el bastón. Hallelujah. 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 ¡Aleluya! 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 Incluso los jóvenes se cansan y se sienten, pero los que estamos en la fuerza del Señor nos divertimos. ¡Suscríbete! ¡Hallelujah! 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 Ahora todos los líderes, organizadores, vienen a la escena. ¿Y todos los organizadores? ¿Tiene organizadores? ¿No organizadores? ¿No organizadores? ¿Qué es lo que se hace? ¿No? 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 Podemos empezar con la Sprite Todas las personas que han colaborado Todas las personas que han colaborado con este Magno evento al que nosotros hemos tenido frases de asistir Aplausos para eso ¡Gracias! 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 ¡Es placer por estas vocalas! ¡Uno hay gente que ti! no estoy incluida en las bendiciones recen por estos maravillosos líderes ellos están rezando por nosotros han trabajado duro para organizar este evento las dos manos levantan sobre ellos aleluya, aleluya, aleluya ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Benefic Cox Benefic Cox Benefic Cox ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, aleluya, 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 no se caigan, no se caigan, sin más caídas, no, sin más caídas, aleluya, fantástico, maravilloso, aleluya, sin caerse más, sin caerse más, sin más caídas, sin más caídas, sin más caídas, sin más caídas, aleluya. Todos los que están separados, ellos también han recibido un gran beneficio del Espíritu Santo. Dos personas han recibido el don de predicar el Evangelio. Muchas personas están aquí para organizar grandes retiros y convenciones. Muchos de ustedes han recibido la sabiduría. Una persona de ustedes va a tener una nueva casa. ¿Algún de ustedes se ha sanado de un dolor en el cuello? Revísense, ¿qué se pueden haber sanado? ¿Algún dolor que traían y que...? ¿El corte hilo que traía esta gancho? Si fueron sanados, levanten su mano. Cuatro, y ayer una, cinco. Alaben al Señor y le aplaudan. Ustedes se pasaban cayendo y se tolían en un lado a alguien. Y ahora se han sanado. Alaben al Señor y le aplaudan. Alaben y aplauden al Señor. Ahora, vamos a tener dos días más a día. Todos nos vamos a prestar que tantas bendiciones van a caer ahí. Bueno, vamos a tener dos días más de retiros y vamos a seguir orando para que sigan haciendo milagros. Dios va a bendecir a ustedes. Para todo Chile. A través de estas oraciones de ellos, los que están aquí y la gente que está detrás de ellos, van a recibir todas las bendiciones para ustedes y para todos los chilenos. A ver, en un momento, antes de despedirnos, les quiero decir que Marcela le va a dar el calendario de los siguientes eventos que tenemos con los padres hasta el miércoles que se van. Así que, en un minuto más. Ellos están, van a ver 5 mil nuevos sacerdotes. Ustedes tienen que orar. 5 mil nuevos sacerdotes. Ah, no, 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 no eran sacerdotes, eran presos, presos. Los nuevos sacerdotes. Mañana van a ir a visitar a los presos ellos. Entonces, ustedes tienen que orar para que 5 mil presos y sus familias sean bendecidos. Los superiores sean también bendecidos. Si ustedes tienen algún problema, alaben al Señor, pídenle al Señor y además piden por 10 mil otras personas que puedan tener el mismo problema de ustedes. Entonces, Dios va a estar feliz con ustedes. Si alguno de los familiares, uno de ustedes, no va a la iglesia, pidan por él y por 10 mil o 15 mil personas más que vuelvan a la iglesia. En cada hora tienen que parar y rezar 6 minutos, todas las horas, y pedir por las cosas que ustedes necesitan y por 10 mil o más de las mismas personas. ¡Aleluya! 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 ¡Tomen asiento, hermanos! Ya. Los hermanos de la ofrenda de la tarde, por favor, pasen a retirar la bolsa. Los hermanos de la ofrenda que están preparados para la tarde. A retirar la bolsa aquí, por favor. Y vengan aquí adelante, por favor. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Cómo están? ¡Bien! Bueno, bendecidos, gracias Señor por tanta bendición a los niños, a los jóvenes, a todos. Hoy día el Señor se ha pasado. Entonces, en este momento, a los hermanos que llegaron en la tarde les vamos a contar que durante la mañana nos hicimos parte en esta gran tarea que era, centro financiar, económicamente, la venida de los padres. Ya les contamos desde la mañana, que le creímos a Dios y posimos del dinero que eran desde la mañana 12 millones para hacer posible toda esta gira. Y, entre paréntesis, sin tener ni uno, como hacemos los chilenos. ¡Gracias!